Llega demasiado tarde. Estados Unidos ha desdeñado con esas palabras el permiso de Damasco para que la ONU analice sobre el terreno si hubo un ataque químico. Washington dice tener pocas dudas de que el régimen sirio ha utilizado armamento químico contra civiles. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido apuestan por una respuesta seria para impedir más atrocidades. En el gobierno británico tenemos claro que fue el régimen de Al-Assad el que ordenó este ataque químico a gran escala. Todas las pruebas apuntan en esa dirección, los testimonios de testigos presenciales y el hecho de que las fuerzas lealistas estuvieran bombardeando esa misma zona en el momento en que se produjo el ataque químico. Washington y Londres temen que cinco días después los indicios de contaminación del ataque se hayan volatilizado. Desde Jerusalén el ministro francés de Exteriores Fabius también hablaba de la necesidad de una respuesta internacional. En el momento decía en que los hechos se hayan probado de manera incontestable será necesaria una respuesta y desde el principio he dicho que debería ser una respuesta contundente. Ahora permítanme que esta noche no me pronuncie sobre cuál puede ser la forma exacta de esa respuesta. ¿Puede tener la forma de una acción militar occidental contra Al-Assad? No se descarta. Damasco advierte de que una intervención extranjera no será un picnic e inflamará todo Oriente Medio como una bola de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!